¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras hablando de deporte. Básicamente es lo que hacemos cada día, tres, cuatro vídeos y me lo paso genial. Y además os tengo que agradecer que estéis siempre apoyando el canal. Así que aquí seguimos y espero que por mucho, mucho tiempo. Vamos a hablar de una tenista muy joven norteamericana que el pasado fin de semana ganó su primer torneo WTA y que apunta alto, apunta muy, muy alto. Hablamos de Corey Coco Gauff, ya sabéis, 15 añitos, pocos meses, hasta el próximo mes de marzo no alcanzará los 16. Así que todavía tenemos un margen importante para ella, para incrementar este currículum a los 15 años, haciendo historia. Es la octava o la novena jugadora más joven en ganar un torneo desde que hay Open, desde el concepto Open. Y más allá de su victoria en Austria, este fin de semana, creo que tenemos que comentar algo que a mí particularmente me molesta, me parece injusto y que no comprendo. Que es la limitación de torneos según la edad de la jugadora en este caso. Es decir, para que os hagáis una idea, Coco Gauff solo puede disputar a los 15 años 10 torneos. A los 16 podrá disputar 12. Y a los 17, esta cifra aumentará hasta los 16. Para que tengáis una referencia, Medvedev, que hace poquito se proclamó supercampeón de Shanghai y que este año va a disputar un total de 25 torneos, o esta es la previsión, más la Copa Davis, pues no tiene límites, obviamente. 25, 26, 30 torneos, los que quiera. A Gauff se le limitan. La razón para que exista este tope, este límite en los torneos que puede disputar es porque hay que proteger a estos nuevos talentos jóvenes. Los que mandan en la WTA son ellos los que tienen ese poder de decidir lo que tiene que hacer una persona, lo que puede hacer o lo que no puede hacer una persona. Porque cuando una persona es madura, por un número, por una edad, por un año de nacimiento, o por sus experiencias, por su desarrollo personal, por las personas que le rodean, en este caso que la rodean. Yo, entendiendo que hay ciertos riesgos que se asumen, porque los hay, cuando a los 15 años estás recorriendo el planeta jugando al tenis o metiendo canastas, pues asumes un riesgo, eso es evidente. Pero, ¿tenemos que aceptar que hayan personas, instituciones, organismos, leyes, constituciones, etcétera, que nos digan, esto está bien y lo puedes hacer, esto está mal y no lo puedes hacer? Vamos, hombre, no tenemos que aceptar esto. Es inaceptable. Que sí, que es una medida proteccionista, si yo lo comprendo. Pero, dentro de las libertades de las personas, además, deben haber algunas cláusulas que digamos, pues yo rechazo tu protección. Y me parece muy bien que la plantees, pero yo no la quiero. En el caso que GAUF, la tenista, quisiera disputar más de 10 torneos. Y el tema de los estudios, bueno, es muy relativo. Hay mucha gente que no tiene muchos estudios, y es muy inteligente, y es muy triunfadora. Ahora, estamos sobrevalorando, sobrevalorando el tema de los estudios. Sí, son importantes, hay que formarse, que sí, que todo eso está claro. Pero, lo que no está claro es que el método de formación actual sea tan, tan, tan perfecto. Quizás, GAUF, disputando sus torneos, y formándose de otra manera, puede ser, y alcanzar, pues, un nivel intelectual mucho más alto y profundo que otras personas que suman 17 carreras. Así que, estamos en un momento de nuestra historia en el que muchas, muchos conceptos y barreras están saltando por los aires. Y este debe ser otro. El proteccionismo, la formación, el pensar que tienes que ir a la universidad. Para ser inteligente. Es decir, hay muchos conceptos que tenemos que ya dejar de lado y plantear que nuestra libertad y nuestra decisión es también muy importante. Así que yo invito a Cory, Coco, GAUF, a que haga lo que le dé la gana. Si quiere estudiar, que estudie. Si no quiere estudiar y quiere jugar al tenis, que juegue al tenis. Eso sí, que se forme de alguna manera, que siga formándose. Pero que ya está bien que nos tengan que limitar nuestras libertades. Compañeros, compañeras, ¿qué pensáis? Espero vuestros comentarios aquí debajo. Un placer, ¿eh? Gracias, chao, hasta luego.